El día que me volví invisible, no sé ni en qué día estamos, en este caso no hay calendarios, y en mi memoria los días están hechos una maraña, me acuerdo de esos calendarios grandes, unos primores, ilustrados con imágenes de santos, héroes, artistas, y colgábamos al lado del tocador. Ya no hay nada de eso, todas las cosas antiguas han ido desapareciendo, y yo, yo también me fui borrando sin que nadie se diera cuenta. Primero me cambiaron de cuarto, pues la familia creció. Después me pasaron a otra más pequeña aún, acompañado de uno de mis bisnietos. Ahora ocupo el cuarto de bodega, el que está en el patio de atrás. Prometieron cambiarle el vidrio roto de la ventana, pero se les olvidó. Y todas las noches, por ahí se cuela un airecito helado, que aumenta mis dolores reumáticos. Desde hace mucho tiempo tenía intenciones de escribir, pero me he pasado semanas buscando un lapicero. Y cuando al fin lo encontraba, volví a olvidar dónde lo había puesto. A mis años, las cosas se pierden fácilmente. Claro que es una enfermedad de ellas, sí de las cosas, porque yo estoy seguro de tenerlas, pero siempre se desaparecen. La otra tarde, caí en cuenta de que también mi voz como que está desapareciendo. Cuando les hablo a mis nietos o a mis hijos, no me contesta. Todos conservan, sin mirarme, una postura indiferente. Están conversando como si yo no estuviera con ellos, escuchando atento lo que dicen. A veces, intervengo en la conversación. Seguro de lo que voy a decir, no se le ha ocurrido a ninguno. Y que le va a servir de mucho mis consejos. Pero no me oyen, no me miran, no me responden. Entonces, lleno de tristeza, me retiro a mi cuarto. Antes de terminar la taza de café, lo hago así como de repente. Para que comprendan que estoy enojado. Para que se den cuenta de que me han ofendido. Y vengan a buscarme. Y me pidan disculpas. Pero nadie viene. El otro día les dije que cuando muriera, entonces sí me van a extrañar. El niño más pequeño dijo, ¿Es que estás vivo, abuelo? Les cayó tan en gracia que no paraban de reír. Tres días, tres días estuve en mi cuarto. Sin salir. Hasta que una mañana entró uno de mis muchachos a sacar unas llantas que estaban embudegadas. Allí donde duermo. Y no me dio los buenos días. Fue entonces cuando como que me convencí de que soy invisible. Me paro en medio de la sala para ver si, aunque sea de estorbo, alguien me habla y me dice, apártate. Y mi hija sigue barriendo. Ni siquiera me ve. No me toca. Los niños corren a mi alrededor. De un lado a otro. Sin tropezar conmigo. Una vez, mi yerno se enfermó. Tuve la oportunidad de serle útil. Le llevé un té especial que solo yo sé preparar. Se lo puse en la mesita y me senté a esperar. Que se lo tomara. Él estaba viendo la televisión. No dio ni un parpadeo, pero sí me indicó con gestos que se daba cuenta de mi presencia. El té, poco a poco, se fue enfriando. El té, poco a poco, se fue enfriando. Me puse muy contento. Me puse muy contento. Hacía tantos años que no salía. Y menos al campo. Entonces, el sábado, fui el primero en levantarme. Quise arreglar mis cosas. Quise arreglar mis cosas, así que me tomé mi tiempo para no retrasarlos a ellos. Al rato, entraban y salían de la casa corriendo, y echaban bolsas, y echaban juguetes al coche, y echaban maletas. Entonces, yo ya estaba listo, y muy alegre. Entonces, me paré en el saguán, y dije, aquí los voy a esperar. Cuando arrancaron el auto, desapareció, envuelto en el bullicio. Comprendí que yo no estaba invitado. Tal vez porque no cabía en el coche, o porque mis pasos tan lentos impedirían que todos los demás corretearan a gusto en el bosque. Sentí clarito como mi corazón se encogió. La barbilla me temblaba, como cuando uno ya no aguanta las ganas de llorar. Vivo con mi familia, y cada día me hago más viejo. Pero, cosa curiosa, ya no cumplo años. Nadie me lo recuerda. Todos están tan ocupados. Yo los entiendo. Ellos sí hacen cosas importantes. Ríen, gritan, sueñan, lloran, se abrazan, se besan. Yo ya no sé a qué saben los besos. Antes, besuqueaba a los chiquitos. Era un gusto enorme el que daba tenerlos en mis brazos, como si fuesen míos. Sentía su piel tiernita y su respiración dulzona muy cerca de mí. La vida nueva se me metía como un soplo. Y hasta me daba por cantar canciones de cuna que nunca creía recordar. Pero un día mi nieta, que acababa de tener a su bebé, dijo que no era bueno que los ancianos besaran a los niños por cuestiones de salud. Ya no me les acerqué más. No fuera que les pasara algo malo a causa de mis imprudencias. Tengo tanto miedo de contrariarlos. Ojalá que el día de mañana, cuando ellos lleguen a viejos, sigan teniendo esa unión entre ellos. Para que no sientan el frío ni los desaires. Que tengan la suficiente inteligencia para aceptar que sus vidas ya no cuentan como me lo piden a mí. Y Dios quiera que no se conviertan en viejos sentimentales que todavía quieren llamar la atención. Y que sus hijos no los hagan sentir como bultos. Para que el día de mañana no tengan que morirse estando muertos desde antes. Como yo. Que sus hijos no los hagan sentirse antes. Con que los niños se ka Pitilin. Ve currencies. Re Pinterest. Re sushi es un tnoon. ¡Gracias!